Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. Llega y lo que quiere es pescar, esta puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se avita es por, tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol. Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh, un par de psychos toquea, no breguen la calle, pero está vaquea, la baby está muy dura, pa' mí que está vaquea, eh. Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, niña buena se le nota, pero le explota la nota, eh, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose, eh. Me la come entera y nadie se entera, pa' que ella siga, eh, 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 se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga, pa' que ella siga. Y llaman pa' que yo la pruebe y, cuando yo la toco se llueve ahí, ella se vestida y yo la desvestí, nunca dice no, siempre dice si, cuando quiere bailar, ella se pone loca, ella lo que quiera es peinarse y arreglarse, llegan las lo estas h워서 y el ch invito. No se dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di En todas las voces, preguntan y dicen no El contacto tiene oce Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio al pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces miente también Apaga las notificaciones en el cel La tiene en lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la veo no le hable de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre a la vela pa' que ella siga Me sigue Me sigue la presión J.C.. 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 No me sigues todavía. Yo creo que sí. Si más, si vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir. ¿Qué fue? Ja, ja. Oasis. Oasis. La Trinidad. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves. Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Ay, dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari. Cuando te lo quito después de los parties, las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de Safari. Tú me ves el culo, fenomenal. Pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi camino lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. A mí sin cojones, lo que digan tus amigas. Ya yo me enteré, se nota cuando me ves. Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Ay, dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. De nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado. Si, si fuera la buru, me tuve ese parqueado. Dando vueltas por condado. Contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora. Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mí sin cojones, lo que digan tus amigas. Ya yo me enteré, se nota cuando me ves. Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Ya basta de sol, ya basta de pulgar. Y cuando te lo quito, después de los paris. La copa se vino, la liga se mar. Y tú estás bien suelta, yo de esa party. Tomando el culo, fenomenal. Hoy yo debo orarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi camino lo voy a celebrar. En mi camino lo voy a celebrar. Me sigo, no me sigues todavía. Real hasta la muerte. No hay excusa. Gaste 30 mil en la medusa. Ella siempre que quiere me usa. Aquí si la saca, la usa. Usa. Qué cojones. Aquí se gasta chavo con cojones. Pero siempre con el palo. Por si me bajo. Y lo jalo. No hay excusa. Gaste 30 mil en la medusa. Ella siempre que quiere me usa. Aquí si la saca, la usa. Usa. Qué cojones. Aquí se gasta chavo con cojones. Siempre andamos con los palos. Y nos bajamos. Y te lo damos. Y lo jalo. Aquí to' la pala son jalo. Aquí te muere el bueno o malo. Aquí se muere Pablo y Gonzalo. Dos kilos en la USA. Del millonario en el jehuando tú que. Y llamo' el mío y te prendemos el spray. Y tengo la corona estrella, siempre he sido el rey. Bájame el moco. O te tumbamos del palo como coco. Ahora todos quieren guerra con el loco. Y si está al hombro, te apagamos como foco. No hay excusa. Gaste 30 mil en la medusa. Ella siempre que quiere me usa. Aquí si la saca, la usa. Usa. Qué cojones. Aquí se gasta chavo con cojones. Siempre andamos con los palos. Y nos bajamos. Y te lo damos. Haciendo tickets y maquillo. Sin ir a Cuba, las cubanas en el cuello. Pa' que lloren las mías, que lloren las de ellos. Y los palestinos pa' tumbarte de camello. Me siento como Messi. Pero él está con Adi y yo con Nike. Cristiano Ronaldo. Todos mis casitos, mis carros están saldos. La presión es real hasta la muerte. Tu corrillo coopera con los agentes. En la muñeca, cabrón, tengo 120. Él y se la tomen, ahora me pidió los dientes. Que si Anuel está choteando. Y los papeles están más limpios que los 100 millones que tengo en el banco. Soy 27, no blanco. Y me das tu millón en el patefil y ya yo estoy manco. Brr, tú pute en el VIP. Tú no entras a la disco si no tiene ID. Ella dice que es P.I. y me mandó mal beso. Y si no es brr, es pray, no la amara beso. Brr, hey. Hazme un despojo. Le quiseis diabólica, son todos en rojo. Ey. Ya mi disco es platino. Como Anuel charteando en los beatbol latinos. Me casé con una reina Mufasa. Carole. Sí. Siete millones vale mi casa. Una casa vale Richard Milly. Richard Milly. Y a todos ambiciosos, ¿qué les pasa? Brr, brr. No hay excusa. No hay excusa. Gasto 30,000 en la medusa. Misache. Ella siempre que quieren medusa. Me usa. Aquí si la saca la usa, usa. Que cojones, aquí se gasta chavo con cojones. Con cojones. Siempre con el palo, por si me bajo, brr, y lo jalo. Directo desde Medellín. Ya no soy Kanye, pero puede que me viaj con Kim. No voy al banco, pero hay chavos en el maletín. Y no soy don, pero me siento como el King of Kings. Let's go. Y no hay excusa. En la Versace compramos hasta la medusa. Me dicen rico en Medellín con la pasta de la usa. Soy en la calle, a mí me cuidan por si alguien conmigo abusa. Amén. Y no fronteen, que ustedes todos saben mis niveles. Lo de las joyas ya compré cuando ero nene. Desde que tengo millones no hablo de cienes. Y no hablamos tanto. Los Murakami costaron tanto. Me compro otro 10 que vuela más alto. Y cuando me bajo es directo pa'l Phantom. Ya. No hay excusa. Gasto no sé cuánto en la medusa. Ella siempre que quiere me usa. Aquí estamos, machi, no te confundas. Yeah. Qué cojones. Aquí se gasta chavo con cojones. Con cojones. Siempre con el palo. Con los palos. Por si me bajo. Brrr. Y lo jalo. Brrr. 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 Principal. S. S. Nos matamos, dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime a mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Yo sí quiero comerte, obvio Vas a ver la estrella sin telescopio Llevas tiempo encerrada y cacho anda como Tokio Yo que tú cambio de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Dos bellas comenta las misiones Si eso esto esto es creepy Yo quiero que seas mi corner Baja pa' acá si te casino La luna y una botella de vino Basta salvaje, yo soy tu bambino Le gustan los magnates pa' que le compren valentino Uh, y conmigo se le dio La vi en cuatro y le di gracias adiós La malla es una santa, no sé quién salió Tu movie no le impresiona porque ella la vio Ay, y sabe que pesca Conmigo no se fila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa conmigo que pesca Eh, eh, pero no le cuente Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Haciendo encima de mí Cuando te hago vanil, vanil, vanil Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente No, nunca, baby Perdona la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle Sabes que yo tengo la ruta ahí Parcerita como Karol G Pero le gustan más liantes los real G Se lo metí y le da play como un DVD De su casa no sale como el diario de Didi Hace calor pero yo soy un fresco Yo te quiero abrir como un teto Compré los condones en el puerto Se moja y me monto como un yeko Cabrones de esos espacios Se lo rica que se ve no pa' el Ignacio A mí me encantan los tatuajes en tus brazos Baja pa' casa que yo te lleno el tanque de gaso Entra y sale, to' los males Estorpa el tiempo y los anormales Don cuando decía dale En el carro se empañan to' los cristales Entra y sale, to' los males Estorpa el tiempo y los anormales Baby, hasta Don me decía dale Más tu roquetito puesta los timbales Y si no quiere amor te dice ser Te lleno la espalda de besos Sí, un poquito de aderezo Si quieres bajar el queso Dime nos matamos Dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce A las cinco doce Chica dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebé roce Borracha todita cantando me conoce Yo sé que no tiene gato a ese par Lo que quiere es bellaqueo en la playa de champal Tiene el flow medio retro, a veces usa band Tiene par de envidiosa pero no se la dan La botella es bajando, la no está subiendo Ella mueve ese culo pa' ver quién la está viendo Los tragos le llegan sin estarlo pidiendo Muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' pato y pelea No juega pelota pero pichea No vende doga pero to'a' el flow se lo capean Si son la dentadura, mi sol se la blanquea La baby siempre linda, nunca fea Eso es normal, eso es rutina Dice que a veces son las más finas Echale premium, le gusta la gasolina Fuma y se pone china Me caso si chinga como cocina Y ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a la 512, y a la 512, y a la 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da el vino y a la 512, y a la 512, y a la 512 La que se pasa misionando, ese es mi shorty Siempre se escapa pero es que ella nunca pone story Le gusta mover el culo pa' que le tire money Tiene un gatito gringo pero es que ella quiere un body Que la ponga a sudar y se la coma enterita en el asiento atrás Envidiosas la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roncar Baby vámonos pero lejos, ese culo lo cotejo Pero no pelees porque por eso las dejo Un hijo de puta baby aunque me hagas el pendejo Ellos me ven y les da complejo y la baby es fina Pero le daba hasta abajo en los paris de Marquesina Y ya rutina Que nos comamos hasta en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo premium si pide gasolina Ella es una gata ganter pero de la fina Y hoy dijo que llega después de las 12 Después de las 12, después de las 12 Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da al vino y a las 512 Y a las 512, y a las 512 Y a las 512 Y a las 512 Y a las 10 égizas Te llego hasta la muerte Y t'a cansado en las malas decisiones ilusiones, falsas y lo mal te amores Pero, ¿cuándo se siente bien? Que linda se me pone Por eso Hoy está pa' salir pa' ser la, cabrón Por eso es la cómica que compro en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con to'a la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Hoy está pa' salir, pa' salir a cabrón Con eso es la combi que compro en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con to'a la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Yo no tengo un Bugatti pero voy a meterle cabrón Si yo no me sigo, ya hay con la presión Vamos a sacarle a tu novia en la ecuación Y dile al DJ que ponga mi canción Como 6-9-11 Yo sé quién te rompe y quién te cose Si ya estamos aquí, ¿qué hacemos entonces? Tú te aturas desde que tengo 6 Hace tiempo que ya no te veo Háblame de ti pero no le creo A tú estás envidioso, le sacamos el dejo A tú estás envidioso, llámelo, paseo Prendelo, pásalo Sube la música y déjalo Si estás mojado, pues navegalo Tú eso te gemme, pichealo Y vamos al parche Te tiras pa' que te caches Tú me acabo por el solache Tú quieres que yo te tache Tache y pa'l parche Te tiras pa' que te caches Yo no creo que te craches Sin ropa yo odio el viaje Hoy está pa' salir, pa' ser la cabrón Por eso es la cómica que compró en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con to'a la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Con los fines de semana en la concha Yo te busco y prendeme una onza Si está bien no le sale Ella tiene privadas las redes sociales Y sé que a mí le digo más te vale Te esperan llorar con to' mía normales Si otro cabrón te llama en la calle responde Te deje la llave en casa abajo en el fronte Si no le llego a toparme solo mande las tres Y si no es Chanel, es Christian Dior No quiere amor, no tengo humor Su culpa es una falta de respeto en el cotráfico Como si jugara a voleibol Y vamos al parche Te tira pa' que te caches Te macao por ese lache No quiere que yo te tache, tache Y pa'l parche Te tira pa' que te caches No creo que tú te craches Sin ropa yo dije diache Hoy está pa' salir, pa' ser la cabrón Ponerse la combi que compró en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en hay bebiendo mucho alcohol Con to' a la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien peca Si, hoy está pa' salir, pa' ser la cabrón Ponerse la combi que compró en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en hay bebiendo mucho alcohol Con to' a la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien peca Brrrr J, 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 J Cortez Yeah Anuel Maradime que yo Relata la muerte hoy te ve Este es sencillo Este es más del que acostumbrarse a vivir la vida bajo la sombra de nosotros Brrrr Verte en el VIP de leito es un privilegio Baby, tú eres un mito Ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedirte Te lo explique Que tú estás muy dura, tú tienes el pique No te sorprenden to' estos povos con tique Tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, ma' tú eres arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte To' lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, ma' que eres arte Ojalá y tengas suerte Oh, hey Si subiste un gestor es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Se parte este Baby, yo quiero doyerte Buenas noches pa' que te apueste Y si será Pa'l fin nos vamos De aquí ojalá digas que sí Vamos a darle que andas bonita y suelta Bonita y suelta Se vejo del gato y tienes cinco de respuesta Yo quiero saber Con qué pantisita te acuesto Baby, dime si tú estás puesta Bala y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, ma' que eres arte Y apagé pa' verte Y va a gustarte To' lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, ma' que eres arte Ojalá y tengas suerte Pa' ganarte Y por más que me ignora Está imposible ignorarte El sol al lado tuyo no es tan brillante Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte Tú eres arte Igual que tu flow, Dios lo bendiga Llega y está la baby y te liga Atominal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Toda la marca actualiza Baby, si fueras cristiano Hoy te puedo bautizar Quítate todo bien Ya te la quiero ver Que tú estás trendy Sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, ma' que eres arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte To' lo que quiero hacerte Me mira como si supiera Lo que hay en mi mente Yo quiero robarte hoy Como un delincuente Pasa más tiempo hoy Más siento Solamente te diré Que si tú me das el chance No miento Yo te agarraré y haré contigo Cosas que nunca imaginaste Y tocas en lugares Que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo Ya que tu cuerpo me hablaba Eso se ve muy duro Yo me imagino en lo oscuro Contigo No en un perreo puro Me hiciste un conjuro Me encantas, te lo juro La vas a pasar rico, bebé Yo te lo aseguro Deja de fingir Que yo sé que tú me deseas Que meneas Y a la misma vez me tanteas Oh, libra por libra No hay ninguna como tú Pero yo sé que el macho tuyo Se llama doble uno Hay ropa interior Show del exterior Y el movimiento de la jefa Matador Tú y yo combinamos Como el cielo y las nubes Te imagino sin ropa Y que encima mío te subes Eso se nota Aunque tú crees que no se ve Yo vi cómo te pusiste Cuando yo te toqué Yo me puse pa' ti Y a la otra la dejé Y si preguntan tus amigas por ti Dile que yo te robé Tú disimulando Y yo tu mente dañando Adictiva como loca Yo ando fumando Dices que andas pa' lo mismo Que yo ando Pero lo estás disimulando Y yo tu mente dañando Si me mires y sabes lo que tengo en mente Pues sabes que yo quiero hacerte solo Cosas que nunca imaginaste Y tocarte en lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya que tu cuerpo me hablaba Si yo te quiero Y tú me quieres Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo te deseo baby Imagina tú y yo y yo tocándote ahí Aquí pensándote La mente dañándome Dame calor oh oh Sé que tú no estás pa' amor oh oh Me gustó cuando yo te conocí Que tú crees y después de aquí terminamos así Yo haciéndote muchas cosas En mi mente otra cosa Calladita Silenciosa Tú la tienes Envidiosa Yo haciéndote muchas cosas Tú en mi mente otra cosa Voy a aprender pa' que tú tosas Tú quieres eso No quieres rosa Y Cosas que nunca imaginaste Y tocarte en lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya que tu cuerpo me hablaba Señoritas Wisin y Yandel W Yandel J Cortez Me sigue o no me sigue todavía Y el Candy Tiny J.C.O. J.C.O.R.T. Personas élites de la música haciendo éxitos Wisin y Yandel Yeah House of Haze La Champions League Famous La Liga de Campeones Los líderes en la presión Este es el remix de la historia Con el tubo de la historia Me sigue Lo rico que tú me gemías Ahora siempre que te llamo estás dormía Ya ni me contestaba y vi yo todo el día Así Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Con el corazón roto La presión Baby paga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo No lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora Los catorce de febrero? Me tienes depresivo Casa el vero Y la mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un only fan Y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas Y llego rápido a los Sony Chamboy la Fanny Pero el corazón en ti Veo tu foto Y siempre te ves tempting Si Te hiciste el cuerpo Y ahora te ves racing Que aprendiste inglés Pues bebé Te ves amazing Cuando me va a contestar Baby si me cogen preso Algún día Aunque sea Mándame una postal Contéstame los boys Te dedico una canción De Print Roy Check el celular Tú a mí no me quieres Es el puto final Yo puse paleto Y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta Te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Mi amor Si tienes roto el Cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más Y a ninguna le copio Si no parchábamos a la F Cuando no tenía nada ni F Si otra te habla mierda no te deje Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De las fallas que cometí Ninguna se aboga Sentí lo que es quedarse Sin la cabra y la soga Ni la droga ni hacer yoga Las penas me desahogan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida De ti no tengo salida Me dicen que te han visto Con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme el Cora Pa' que otro lo pida Por si tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme de amar Rogándole al destino Pa' que te dé coña mal Pero eso es como una carta Dentro de una botella en el mar Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de la normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me congiene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Pero pensando a los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto No sé si fue No sé si fue A distancia O tal de culpa De mi ignorancia No sé si fue Por mi madura Que ya ninguno Quiere volver Traje sin ropa interior Traje sin ropa interior Me dice que quiere peligro Me dice que quiere peligro Que se lo haga en el aventador Ay, la nena es cara Que venga tan difícil Que esto es easy Pero si eres número uno Cabrón pues yo soy el cero Amo pa' la gata Pósela a pesa Hey, sin botella y no hay de más Se me puso traje sin partir la condena Tu baby está soñando con que lo suya le da Cógelo easy Pégate Pégate Así Déjate Déjate que estoy Easy No la pongas tan difícil Que esto es easy Esto es fácil Pégate Pégate Así Pégate Déjate que estoy Easy No la pongas tan difícil Que esto es easy Esto es fácil Oso, tú me dices, negro Es que sabe, sabe Cómo dice este go Ella dice que está puesta pa'l tiroteo Y quiere portarse mal Como en los videos Abre la puerta Yo corro con la cuenta Ando con el oso Más caro que los cosos Tenemos gente Y la preciosa siente Cabrón, no nos hablen de luz Tenemos la corriente Aquí lo que se fuma es crie Como un criminal, baby Tú, que a ti te viste Completo de Old Navy Ese cuerpo tuyo te respeto Ahora tenemos role Y también AP Brilla los kilates El carro es mate La baby mandó su ubicación Música pa'l yate Prende un bate La baby es loca con mi canción Y siempre que la veo Ya la veo Anda con las amigas activas Doy esta puesta pa'l mismo sateo Ella se pegó y me decía Así Pégate Pégate Así Déjate Déjate que estoy Easy No la pongas tan difícil Que esto es easy Esto es fácil Pégate 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 Así Pégate Pégate que estoy Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Me sigue o no me sigue todavía Nah This is the remix Jiko Dímelo J Dímelo J Dímelo Ace Jiko y el corte La presión Dímelo Osu Dímelo Ty This is the mind Directamente desde Nibiru Ozuna Y la presión Jiko Jiko Muy Easy Remix Camionation House of Haze Famous Jiko Oye con esta Las babies son de nosotros This is the remix Y la calle es de nosotros Me sigue Yeah Nos matamos Dime tú Donde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente Cómo se siente Cuando yo estoy adentro Y tú estás al frente O si no decime en mí Cómo terminamos así 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 Cómo se siente Cómo se siente Cuando yo estoy adentro Y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby tú no sales de mi mente No Nunca Baby Perdona la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle Sabes Que yo tengo la ruta Y Yo te sentí Tú moja y yo recorriendo tu cuerpo Más como un Jackie Y En la Mercedes Pega a mí Pa' yo jugar contigo como un Wii Y como pega me pego Tú no eres tío pero a veces te ruego Encima de mí te miro como el cielo Quiero romperte como rompo el hielo Yeah Hazme caso A mí me encantan los tatuajes en tus brazos Como un examen en tu cuerpo yo lo repaso Siempre en el tribunal porque esto era un caso Cómo se siente Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro Tú estás al frente O si no decime en mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro Tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Una y otra vez Pídelo Hazle caso a tu amiga que te digo Síguelo y sígueme La corriente Pa' que después me diga cómo es que se siente Entra y sale Tos los males Esto el pa'l tiempo es los anormales Don Cuando decía, dale En el carro se empañan to' los cristales Entra y sale Tos los males Esto el pa'l tiempo es los anormales Baby, hasta dos me decía, dale Más duro que ti to' cuenta los timbales Y si no quiere amor Te dice, sé, sé Te lleno la espalda de besos, sí Solo quería saber eso Y si nos matamos Dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro Tú estás al frente O si no encima en mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro Tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Baby, tú no sales de mi mente Y tú estás al frente Y tú estás arreglada Te lo advertí que si fallabas Yo te iba a hacer llorar Tu corazón es de piedra y tus lágrimas de cristal Pasamos de decirte extraño, a ser dos extraños Se derrumba en minutos lo que construyendo años Y a veces estaba bien, pero me hacía daño Tú no eres real, baby, tú eres un engaño Hoy borro tu memoria, tu contacto Hoy to' tus videos Llego al final de tu historia No te arrepientas porque ya no te creo Y hoy borro tu memoria, tu contacto Hoy to' tus videos Llego al final de tu historia No te arrepientas porque ya no te creo Baby, tú eres feca, igual que ese culo Tienes las tetas real, pero el corazón facturo Esa vida de mentira, yo era lo único puro Quédate con la guagua, con la gana y con el pudor A ti yo te di, pero también le di li li a la foto en Paris Y que me cague en la madre, que me vuelva a parir Por eso bloqueé tu perfil Yo no quería volver, solo escucharte gemir Baby, si mi turno luces, aunque prendas las luces La culpa la tienes tú, por más que me acuses Tantas excusas que puedes llenar de autobuses Baja a ver el diablo cuando conmigo te cruces Hoy borro tu memoria, tu contacto y to' tus videos Llego al final de tu historia No te arrepientas porque ya no te creo Hoy borro tu memoria, tu contacto y to' tus videos Llego al final de tu historia Ya no te arrepiento porque ya no te creo Y a ti yo te leo aunque tú seas PC Cuando no tenía ni carro te buscaba en BC Pero tú me fallaste y la pusiste easy Quédate con to'a las Louis Vuitton y con las GC Si quieres busca otro cabrón que te lleve de compra No te voy a dar mi corazón pa' que otra vez lo rompa Lo menos que tú quieres es tenerme en tu contra Tú no sirves y lo que no sirve se bota Ahora te toca llorar y llorar Cuando me veas con otra es que te va a acordar Me puedes ver no tocar sin tocar Contigo fue que aprendí a nunca perdonar Y hoy borro tu memoria, tu contacto y to' tus videos Llego al final de esta historia No te arrepientas porque ya no te creo Así que hoy borro tu memoria, tu contacto y to' tus videos Deseame suerte Tengo que decirlo abiertamente Te suelo extrañar después de verte No quiero sonar muy atrevido Pero quiero estar solo contigo Antes de que otro te encuentre Oh no, 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 no Deseame suerte Oh no, 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 no Solo déjame ir borrando el espacio Cae entre tú y mis labios Oh no, 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 no Deseame suerte Porque ya me imaginé si Viendote despertar Ir más allá quizás Quédate aquí que es necesario Dime tú si me equivoco Te gustaría diario Aunque pienses que esto es loco Y yo sé que quieres Lo sé No digas que no Lo único que puedo proponer es Oh no, 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 no Deseame suerte Oh no, 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 no Solo déjame ir borrando el espacio Cae entre tú y mis labios Oh no, 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 no Deseame suerte Yo la necesito Baby Yo nunca te dejo en visto, no Contigo no hay que se compare Tu camino y paraliza la calle Dale, vamos a hacer maldades Si siempre que te veo Te haces la que no sabe nadie Te haces la que no sabe nadie Dale, vamos a hacer maldades Qué rico si te veo Y aunque al final no pase nada Deseame suerte Tengo que decirlo abiertamente Te suelo extrañar Después de verte No quiero sonar muy atrevida Pero quiero estar solo contigo Y antes de que otra te encuentre Oh no, 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 no Deseame suerte Oh no, 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 no Solo déjame ir borrando los pastigos Ya lleve tu y mis labios Oh no, 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 oh Yeah Me sigue la presión J.C.O.J. Cortés con Karo G Ey, Karo G Fino como el Haze House el Haze Me sigue o no me sigue todavía Easy Qué rico huele ese perfumito Cristian Dior Me sube la nota como un ascensor Si no hay humo, tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol, sí Me gusta tu cuerpo, dímelo mami Ese burrito lo hiciste en Miami Ponte pa' mí, pa' yo ponerme pa' ti Ese culo es criminal como Nati Dímelo papi Gasto en tu cuerpo lo que vale un Bugatti A mí dámelo de gratis Te monto en la Ducati Las con bici no son Gucci Tú sabes que son Versace Y si me matas yo te mato Dile a tu gato La cuenta parece que muevo aparato Si te cojo te es barato Baby yo te sigo en la máquina Si le metes bellaco Tú quieres duro Yo te doy duro Tú quieres duro Todas las cortas sin seguro Las cuarenta en los mahones Cabrón yo soy el duro Ese culito me lo lleve pa' lo oscuro Y sabes que no es fea Ropa de marca pa' que vean La carterita europea Le llevan al pato cabrón no capea Y conmigo en el arrebato La fotito no la comparto Si tú me dejas yo te parto Antes que lleguemos al cuarto Qué rico huele ese perfumito Cristian Dior Me sube la nota como un ascensor Si no hay humo Tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol Sí Me gusta tu cuerpo Dímelo mami Ese burrito lo hiciste en Miami Ponte pa' mí Pa' yo ponerme pa' ti Tú que eres duro 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 Perreando, tú que eres duro Perreando Me mira como si supiera Lo que hay en mi mente Yo quiero robarte hoy Como un delincuente Pasa más tiempo y más siento Solamente te diré Que si tú me das el chance No miento Yo te agarraré y haré contigo Cosas que nunca imaginaste Y tocarte en lugares Que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya Y tu cuerpo me hablaba Eso se nota aunque tú crees que no se ve Yo vi como te pusiste cuando yo te toqué Yo me puse pa' ti Y a la otra la dejé Y si preguntan tu amiga por ti Dile que yo te robé Disimulando Disimulando Y yo tu mente dañando Adictiva como loca anda fumando Dice que anda pa' lo mismo que yo ando Pero lo estás Disimulando Y yo tu mente dañando Si me miras y sabes lo que tengo en mente Hoy sabes que yo quiero hacerte Solo Cosas que nunca imaginaste Y tocarte en lugares Que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya Y tu cuerpo me hablaba Yo te quiero a ti na' más Porque las otras están de más Muchos que vienen y van Pero si tú estás Baby no hay más na' Quédate aquí un poco más Pues sé que después te vas No me vengas a llamar Cuando nadie a ti te lo haga igual Tú eres una mami Decirte lo no es necesario Yo sé que tú solo estás pa'l party Me imaginé tú con la vulgari Te revista Tiene caliente la pista Sube la foto al insta Baby cuando te despistas Vamos a hacer Cosas que nunca imaginas Y tocarte en lugares Que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya Que tu cuerpo me hablaba Me sigue La presión Tiny J.C. Cuéste Famous Y no sé por qué no dices nada Y no sé por qué no dices nada Esta puesta pa' bellaquear Yo no la paro Y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Si la mirada Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Me sigue Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Si la mirada Matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje Cuando se vista es por Tiene el booty aquí Pero usa los pantyamol Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloqueada Un par de psychos toqueada No breguen la calle Pero está baqueada La baby está muy dura Pa' mí que está baqueada Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro y en toito la pose Mala como entera Nadie se entera Con par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio Como la 512 Me la como entera Y nadie se entera Con par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco Eso llueve ahí Ella se ha vestido y yo la desvestí Nunca dice no Siempre dice sí Cuando quiere bailar El demo la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces Preguntan y dicen no La contacto tiene goce Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Aportarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel No tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la vengo la bretezo Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre a la vela pa' que ella siga Me sigue Me sigue Dímelo, va el Bad Bunny A ti no quiere Me sigue La presión J'ko, J'Cortez J'ko, J'Cortez Ove system Bad Bunny Na 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 Bad Bunny, J Balvin Bad Bunny, J Balvin Bad Bunny, J Balvin J Cortez Bad Bunny, J Balvin Bad Bunny, J Balvin Me sigue ¿O no me sigue todavía? Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Jaja Oasis Oasis La Trinidad Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces estorcha A veces vulgar Y cuando te lo quito Después de los parties Las copas de vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami me tienes buqueado Si, si fuera la Uru me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil Que estén en Sephora Louis Vuitton ya no compré en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el Cora El Cora Estudiosa puesta pa' ser doctora Doctora Pero Le gustan los títeres Wileando a motora Doctora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamo' a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones Lo que digan tu amiga Ya yo me interese Se nota cuando me veo Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va' a hablar Si no nos dejamos ver Y a dónde te desorcha A dónde pulgar Y cuando te lo quito Después de los parties La copa te vino Las libras de Mari Ya estás bien suelta Yo de esa party Tomando el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no toque el niño Yo te voy a esperar En mi camino Lo voy a celebrar Con un fire Cuatro Sonidos Que confiantes Me sigue o no me sigue todavía Real hasta la muerte No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Pero siempre con el palo Pues si me bajo Y lo jalo No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Y lo jalo Aquí todas las palas son jalo Aquí te muere bueno o malo Aquí se muere Pablo y Gonzalo Dos kilos en la USA Estoy millonario en el jeho Cuando tú queis Y llamo el mío y te prendemos el spray Y tengo la corona entre yo siempre he sido el rey Bájame el moco O te tumbamos del palo como coco Ahora todos quieren guerra con el loco Y si te alumbro te apagamos como foco No hay excusa No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Pa' que llore la mía que llore la de ellos Y los palestinos pa' tumbarte el camello Me siento como Messi Pero él está con Ali y yo con Nike Cristiano Ronaldo Todas mis casas y todos mis carros están saldos La presión es real hasta la muerte Tu corrillo coopera con los agentes En la muñeca cabrón tengo 120 Le hice la toma y ahora me pidió los dientes Que si Anuel está choteando Y los papeles están más limpios que los 100 millones que tengo en el banco Soy 27 en la blanca y me gasto un millón en el pato de Philly y yo estoy manco Tu puta en el V.I.P. Tú no entras a la disco si no tiene ID Ella dice que es P.I. y me mandó mal beso Y si no es Sprite no la mara beso Ay, hazme un despojo La x6 diabólica son todos en rojo Ay, ya mi disco es platino Como Anuel charteando en los billboards latinos Me casé con una reina Mufasa 7 millones valen mi casa Una casa vale Richard Milly Y a todos ambigosos que les pasa No hay excusa Gasto 30 mil en la medusa Ella siempre es el que eres medusa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre con el palo Por si me bajo Y lo jalo Directo desde Medellín Yo no soy Kanye pero puede que me viaj con Kim Kim No voy al banco pero hay chavos en el maletín Y no soy Don pero me siento como el King of Kings Let's go Y no hay excusa En la Versace compramos todas las medusas Me dicen rico en Medellín con la plata de la usa Y en la calle a mí me cuidan por si alguien conmigo abusa Amén Y no fronteé Que ustedes todos saben mis niveles Lo de la joya ya compré cuando ero nene Desde que tengo millones no hablo de cienes Y no hablamos tanto Los Murakami costaron tanto Me compro otro 10 que vuela más alto Y cuando me bajo es directo pa'l Phantom Yeah No hay excusa Gaste no sé cuánto en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí estamos, machi, no te confundas Yeah Qué cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Siempre con el palo Con los palos Por si me bajo Brr Y lo jalo Brr No hay excusa Nos matamos Dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime a mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Baby, yo soy tu bambino Le gustan los magnates Pa' que le compren Valentino Uh Y conmigo se le dio La vi en cuatro y le di gracias a Dios La malla es una santa, no sé quién salió Tu movie no le impresiona porque ya la vio Ey, y sabes que pesca Conmigo no se fila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa conmigo que pesca Eh, eh, pero no le cuente Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Haciendo encima de mí Cuando te hago vanil, vanil, vanil Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente No, nunca, baby Perdona la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle Sabes que yo tengo la ruta Ey Parcerita como Karol G Pero le gusta más liante los real G Se lo mete y le da play como un DVD De su casa no sale como el diario de Diddy Hace calor pero yo soy un fresco Yo te quiero abrir como un teto Compre los condones en el puerto Se moja y me monto como un Yeko Cabrones de ese espacio Se lo rica que se ve no pa' el Ignacio A mí me encantan los tatuajes en tus brazos Baja pa' casa que yo te lleno el tanque de gaso Entrizales, to' los males Estorpa' el tiempo y los anormales Don cuando decía dale En el carro se empañan to' los cristales Entrizales, to' los males Estorpa' el tiempo y los anormales Baby, hasta Don me decía dale Más tu roquetito cuenta los timbalés Si no quiere amor te dice ese Te lleno la espalda de besos, sí Un poquito de aderezo Si quiere bajar el queso Dime y nos matamos Dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime a mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas Que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le doy al vino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce A las cinco doce Chica, dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebe roce Borracha, toita, cantando, me conoce Yo sé que no tiene gato a ese par Lo que quiere es bellaqueo en la playa de Champal Tiene el flow medio retro, a veces usa van Tiene par de envidiosas, pero no se la dan Las botellas bajando, la nota subiendo Ella mueve ese culo pa' ver quién la está viendo Los tragos le llegan sin estarlo pidiendo Muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' pata y pelea No juega pelota pero pichea No vende doga pero to'a del flow se lo capean Se hizo la dentadura, mi soy se la blanquea La baby siempre linda, nunca fea Eso es normal, eso es rutina Dice que a veces son las más finas Echale premium, le gusta la gasolina Fuma y se pone china Me caso si chinga como cocina Y ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a la 512, y a la 512, y a la 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da al vino y a la 512, y a la 512, y a la 512 La que se pasa misionando, ese es mi shorty Siempre se escapa, pero es que ella nunca pone story Le gusta mover el culo pa' que le tire money Tiene un gatito gringo, pero es que ella quiere un body Que la ponga a sudar y se la coma enterita en el asiento atrás Envidiosas la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roncar Baby, vámonos pero lejos, ese culo lo cotejo Pero no pelees porque por eso las dejo Un hijo de puta, baby, aunque me hagas el pendejo Ellos me ven y les da complejo Y la baby es fina Pero le da hasta abajo en los parís de marquesina Y ya es rutina Que nos comamos hasta en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo premium si pide gasolina Ella es una gata ganter pero de la fina Y hoy dijo que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da al vino y a la 512 Y a la 512 Y a la 512 Está cansada de las malas decisiones Ilusiones falsas y los mal de amores Pero cuando se siente bien Qué linda se me pone Por eso Hoy está pa' salir, pa' sal a cabrón Por eso es la conmí que compro en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien pecan Sí Hoy está pa' salir, pa' sal a cabrón Por eso es la conmí que compro en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien pecan Yo no tengo un Bugatti pero voy a meterle cabrón Me sigo o no me sigue y hay con la presión Vamos a sacarle a tu novia en la ecuación Y dile al DJ que ponga mi canción Yo soy quien te rompo y quien te cose Si ya estamos aquí, ¿qué hacemos entonces? Tú estás dura desde que estén once Hace tiempo que ya no te veo Háblame de ti pero no le creo A tú estás envidioso, le sacamos el teo A tú estás envidioso, ya me lo paseo Prendelo, pásalo Sube la música y déjalo Si estás mojado, pues navegalo Tú eso, déjeme, pichealo Y vamos al parche Te tiras pa' que te caches Tú me acabo por esos laches Tú quieres que yo te tache Tache y palpache Te tiras pa' que te caches Yo no creo que te craches Sin ropa yo dije viache Hoy está pa' salir, pa' hacer la cabrón Pa' hacer la cómica que compró en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Los fines de semana en la concha Yo te busco y prendeme una onza De ella tan linda le sale Ella tiene privadas las redes sociales Sé que a mí ya le digo más te vale Te esperan lloren con to' mía normales Si otro cabrón te llama en la calle responde Te de la llave que se baja en el fronte Si no le llegó a to' palmen solo mande las tres Si no es Chanel, es Christian Dior No quiere amor, no tengo humor Su cuerpo es una falta de respeto en el cotráfico Como si jugara a Hollywood Y vamo' al parche Te tira pa' que te caches Toma' cao' por ese lache Tú quieres que yo te tache, tache Y pa' el parche Te tira pa' que te caches No creo que tú te craches Sin ropa yo dije diache Hoy está pa' salir, pa' salda cabrón Ponerse la conmí que compré en el mall El colorcito que le dejó el sol La música en high bebiendo mucho alcohol Junto a la suya en la discoteca Saca bolas ley seca Buscando a ver con quien peca Si, hoy está pa' salir, pa' salda cabrón Ponerse la conmí que compré en el mall El colorcito que le dejó el sol La música en high bebiendo mucho alcohol Junto a la suya en la discoteca Saca bolas ley seca Buscando a ver con quien peca Brrr J, J, J Cortez Yeah Anuel Menai mi Q Redacta la muerte hoy te ve Este es sencillo Este es más del que acostumbrarse A vivir la vida bajo la sombra de nosotros Brrr Verte en el VIP de leito es un privilegio Baby, tú eres un mito Ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan Y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedirte Te lo explique Que tú estás muy dura Tú tienes el pique No te sorprenden Siento estos bobos con ti que Tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a pedirte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me das suerte Tienes la disco de museo Más tú eres arte Y yo pagué pa' verte Y voy a gustarte Y voy a gustarte Y voy a gustarte Con lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo Más que de arte Ojalá y tenga suerte Si subiste un gestor Y es pa' que te lo comenten Si te mando un feguito Es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda Y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Se parte este Baby, yo quiero duerte La buena noche Pa' que te apueste Y si será Pa'l fin nos vamos Y aquí ojalá digas que sí Vamo' a darle Que andas bonito y suelto Bonito y suelto Se deja del gato Y tienes cinco de respuesta Yo quiero saber Ponte tantisita si te acuesto Baby, dime si tú estás puesta Bala y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo Más que eres arte Ya pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo Más que eres arte Tienes la disco de museo Ola y tenga suerte Pa' ganarte Y por más que me ignora Está imposible ignorarte El sol al lado tuyo No es tan brillante Yo soy Da Vinci Y tú mi obra de arte Tú eres arte Igual que tu flow Dios lo bendiga Llega y hasta la baby Te liga Atominal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Todas las marcas actualizas Baby si fueras cristiano Hoy te puedo bautizar Quítate todo Ya te la quiero ver Que tú estás trending Sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí Pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo Más que eres arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Me mira como si supiera Lo que hay en mi mente Yo quiero robarte hoy Como un delincuente Pasa más tiempo Más siento Solamente te diré Que si tú me das el chance No miento Yo te agarraré y haré contigo Cosas que nunca imaginaste Y tocas en lugares Que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo Ya que tu cuerpo me hablaba Eso se ve muy duro Yo me imagino en lo oscuro Contigo Vengo en un perreo puro Me hiciste un conjuro Me encantas, te lo juro La vas a pasar rico, bebé Yo te lo aseguro Deja de fingir Que yo sé que tú me deseas Te meneas Y a la misma vez me tanteas Oh, libra por libra No hay ninguna como tú Pero yo sé que el macho tuyo Se llama doble uno Hay ropa interior Flow del exterior Y el movimiento de la jefa Matador Tú y yo combinamos Como el cielo y las nubes Te imagino sin ropa Y que encima mío te subes Eso se nota Aunque tú crees que no se ve Yo vi cómo te pusiste Cuando yo te toqué Yo me puse pa' ti Y a la otra la dejé Y si preguntan tus amigas por ti Dile que yo te robé Tú disimulando Y yo tu mente dañando Adictiva como loca Ando fumando Dices que anda pa' lo mismo Que yo ando Pero lo estás Disimulando Y yo tu mente dañando Si me mires y sabes Lo que tengo en mente Pues sabes que yo quiero hacerte Solo Cosas que nunca imaginaste Y tocarte en lugares Que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya Y tu cuerpo me hablaba Si yo te quiero Y tú me quieres Entonces por qué ya no vienes Si sabes que por ti me muero Yo te deseo baby Imagina tú y yo Y yo tocándote ahí Aquí pensándote La mente dañándome Dame calor Oh oh Sé que tú no estás pa' amor Oh oh Me gustó cuando yo te conocí Que tú crees Y después de aquí Terminamos así Yo haciéndote muchas cosas En mi mente otra cosa Calladita Silenciosa Tú la tienes envidiosa Yo haciéndote muchas cosas Tú en mi mente otra cosa O aprender pa' que tú tosas Tú quieres eso No quieres rosa Y Cosas que nunca imaginaste Y tocarte lugares Que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya que tu cuerpo me hablaba Señoritas Wisin y Yandel W Yandel Jay Cortez ¿Me sigue o no me sigue todavía? Yel Candy Tiny Jayco, Jay Cortez Personas élites de la música haciendo éxitos Wisin y Yandel Yeah Jose Haze La Champions League Famous La Liga de Campeones Los líderes en la presión Este es el remix de la historia Con el tubo de la historia Me sigue Lo rico que tú me gemías Ahora siempre que te llamo estás dormía Ya ni me contestaba y vi yo todo el día Así Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby, vaga el entierro ¿O qué? Si no es el culo tuyo no lo quiero Que puñetas hago ahora a los 14 de febrero Me tienes depresivo que hacer verro y la mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un OnlyFang y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los Sonny Chavo es la Fanny pero el corazón en ti Veo tus fotos y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés Pues, bebé, te ves amazing ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame a los boys Te dedico a una canción de Prince Roy Check el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleto y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más Si a ninguna le copió Si no parchábamos a la F Cuando no tenía nada ni F Si otra te habla mierda no te deje Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi ref Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda pero no se ahoga De las fallas que cometí ninguna se aboca Sentí lo que es que alza sin la cabra y la soga Ni la droga ni hacer yoga Las penas me desahogan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida de ti no tengo salida Me dicen que están vistos con la vista perdida Sin voltajes de la ida Devuélveme el cora pa' que otro lo pida por si Tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme de amar Rogándole al destino pa' que te de coña mal Pero eso es como una carta Entre una botella en el mar Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de la normal Tú y no si me equivoco Y yo quisiera volver Pero aquí se tampoco No me conviene tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Pero si me equivoco Y yo quisiera volver Pero aquí se tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto No sé si fue la distancia O tal de culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madura Que ya ninguno quiere volver Verte en el VIP de ley es un privilegio, baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio, tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio. Y a Dios le voy a pedirte, te lo explique, que tú estás muy dura, tú tienes el pique, no te sorprenden todos estos bobos contiques, tú lo que quieres que te eché. Ojalá y tengas suerte, porque no cualquiera puede llegarte, pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes, tienes la disco de museo, más tú eres arte, yo pagué pa' verte, iba a gustarte, con lo que quiero hacerte, hoy tengo que hablarte, tienes la disco de museo, más tele arte, ojalá y tengas suerte. Eh, eh, eh. Si subiste un gestor es pa' que te lo comenten. Si te mando un feguito es que me tienes caliente. Tú estás dura de espalda y más rica de frente. Eh. Mami, yo le llevo a ti, pero es que, eh, se parte es que, ey. Baby, yo quiero darte la buena noche pa' que te acuestes. Y si será, pa'l fin nos vamos de aquí. Ojalá digas que sí, vamos a darle que andas bonita y suelta, bonita y suelta. Se dejó del gasto y tiene cinco de respuesta. Yo quiero saber, con qué pantisita te acuestas. Baby, dime si tú estás puesta. Ojalá y tengas suerte, porque no cualquiera puede llegarte, pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes. Tienes la disco de museo, más que eres arte. Ya pagué pa' verte. Iba a gustarte. To' lo que quiero hacerte. Hoy tengo que hablarte. Tienes la disco de museo, más que eres arte. Ojalá y tengas suerte. Pa' ganarte. Y por más que me ignoraste, imposible ignorarte. El sol al lado tuyo no es tan brillante. Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte. Tú eres arte. Igual que tu flow, Dios lo bendiga. Llega y está la baby y te liga. Atominal y sin hacerte la barriga. Tu ex todavía te hostiga. Porque tú estás cotiza. Toda la marca actualiza. Baby, si fueras cristiano, hoy te puedo bautizar. Quítate tu noche. Ya te la quiero ver. Que tú estás trendy sin tenerte que joder. Vente conmigo. No podemos beber. A ti te va a correr. Ojalá y tengas suerte. Porque no cualquiera puede llegarte. Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes. Tienes la disco de museo, más que eres arte. Yo pagué pa' verte. Yo pagué pa' verte. Y voy a gustarte. Yo lo que quiero hacerte. Yo lo hago. Yo lo hago. Yo lo hago. ¡Suscríbete!